hola cómo están muy buenas tardes estoy aquí en la ciudad de méxico estoy pintando para variar estamos haciendo bueno estoy haciendo pues aquí un pegaso y estoy nada más y nada menos que el mundo ahí está el sato del caballito esa es mi referencia y bueno pues aquí nada más vale voy a seguir trabajando estoy un poco atorado pero bueno está divertido está muy divertido bien la observación para mí es importante en este momento aplicó algo de agua para proseguir con mis sombras vale estoy trabajando con molotovs trabajan bien chido con el agua y me gusta por ejemplo pues para meter sombras la gran ventaja que tenemos con molotov es la manera en la que son versátiles vaya vaya son de agua pero a la vez son acrílicos y a la vez uno puede trabajar directamente con la tinta o manipularla con con pincel la práctica es importante siempre y pues tomar en cuenta las diferencias la perspectiva la proporción obviamente de dónde viene la luz también es bien importante nunca sabe más manejar valores los valores son bien bien importantes por ejemplo aquí yo siento que le falta un poco de volumen pero lo voy a hacer conforme a la fuente de luz vaya viene en este caso de arriba para abajo tenemos una luz frontal que pues no nos permite ver realmente chido pero nada es imposible vaya aquí ya es mucho feeling por desgracia ya mi tiempo ya se terminó yo ya me tengo que ir pero bueno aquí parte de si molotov es una excelente marca obviamente si no sabes dibujar pues vas a valer madre como muchos que valen verga pero si tienes una buena guía o alguien que te que te lleve chévere que te pueda decir cómo cómo trazar pues está cool ahora si tienes más dudas pues contáctame suscríbete a mi canal dale un like por favor y pues bueno yo voy a estar aquí al pendiente de los comentarios si te interesa saber algo si te hace falta algún material si no sabes qué utilizar incluso si quieres clases privadas con mucho gusto yo te puedo atender vale un abrazo a todos espero que se encuentren muy cool les reitero suscríbanse a mi canal y pues bueno hasta luego con esto me despido una buena toma